Bueno compañeros, aquí ya quitamos, este, estamos con la, eh, primeramente estamos con el 2008 Jeep Grand Cherokee Laredo, entonces ya quitamos, removimos todo esto, vamos a tratar de la manera, ya removí aquí el, el, esta cosa que va, donde está el, como se llama ahora, el cuerpo de aceleración, ya lo removí para poder meter un poco la mano aquí porque está un poco cerrado, entonces compañeros, aquí ya quité la manguera, la cual estaba aquí también conectada con esta, esta paipa, la que había, la que había arreglado, entonces ya la saqué de ahí, entonces aquí lo que encuentro es, mira, el codo que está hasta allá abajo, vamos a tratar de la manera, vamos a sacar aquí, no se le alcanza a ver hasta allá abajo está, se le alcanza a ver el codo que está en la punta del, vamos a tratar de la manera, esta punta de este, esta paipa que está hasta allá abajo, se le alcanza a ver ahí, esa, ahí está conectada ese codo, entonces ahí llega esa manguera, ahí llega esa manguera, entonces al yo quitarlo aquí, se encuentro con esto, si se alcanza a ver aquí, completamente roto, bueno compañero, entonces, yo lo que voy a hacer en este caso, esta manguera está metida debajo aquí, hay que sacarlo con cuidado, porque ahorita es fácil meterlo, pero ahora cuando ya está, porque esto tiene que dar vuelta, tiene que dar vuelta para allá, y es un poco difícil para darle vuelta, esperemos que no se quiebre al meterlo ahora, que no se nos quiebre la manguera, entonces compañero, lo que voy a hacer, y te voy a reemplazar, este, este codo, este codo de acá, esta conexión, lo voy a reemplazar, y vamos a volver a borrar códigos, y lo vamos a volver, vamos a echar a andar otra vez, y a ver qué, qué, qué encontramos con esto, y vamos a ver si se va el código, si se va la check inche por completo, o vuelve a regresar, y vamos a ver si regresa, vamos a escanearlo, y ver qué código nos va a estar arrojando, y vamos a seguir, y así no, pues aquí nos ha quedado el trabajo, al cambiar, a reemplazar este codo, bueno compañeros, aquí yo les dejo con esto, ahorita yo reemplazando esto, voy a empezar a revisar, incluso el dueño me, me, me dijo que yo le cambiara las brecas también, las brecas de los frenos, entonces voy a cambiar ahí, y vamos a ver cómo nos vamos a revisar el sensor, y cambiar el sensor, el cual nos está dando problema, en el lado de atrás, bueno compañeros, ahí les dejo, y nos estamos viendo, hasta cuando yo esté reparado esto, para poder mostrarles, si regresé, aquí se fue la check engine por completo, y el ABS, y si no, tendremos que seguir el diagnóstico, y revisando por cuál motivo compañeros, bueno compañeros, aquí estamos, este, ya aquí con el, con el, las llantas, cambiando las brecas, bueno, lo que encuentro aquí, en primer lugar, antes de cambiar las brecas, o antes de realizar el sensor, no me doy cuenta de este disco, ya no sirve, si se dan cuenta por acá, ya está dañando las brecas, y, por parte de afuera, se encuentra en buen estado, y ya por parte de adentro, ya no sirve compañeros, entonces lo que voy a hacer ahorita, voy a proceder a cambiar este, este disco, y, voy a cambiar el sensor, si se dan cuenta, vamos a tratar de la manera, si se puede ver por acá, el sensor, si ven, también tiene, está muy contaminado, este, este, sensor ahí adentro, bueno, no se alcanza a ver, pero, este es el sensor que, me está dando problemas, el sensor que está ahí metido, no sé si ahí se, se ve ahí, está aquí, ve, eso es el sensor que está metido ahí, el cual se ve por este lado, vamos a tratar de dónde se puede, ver un poco, este es el sensor que está aquí, este es el sensor, este, vamos, que está atornillado con un dado número 10, vamos a sacar este, este, digo, va a estar atornillado con un tornillo número 10, entonces, vamos a quitar este tornillo, y vamos a cambiar el sensor, y vamos a limpiar, lo que se pueda, en esta área, y, borrar código, y echarlo a correr, y a ver que, que nos está, nos va a estar, mostrando el escáner, vamos a revisar, todo, a través del, de, flujo de datos en vivo, para poder, o el, eso es lo que vamos a estar revisando, ahorita, lo que vamos a hacer es cambiar ese sensor, y vamos a reemplazar el disco también, bueno compañeros, ahorita seguimos, les haré demostrar, que es lo que está pasando, con este, con esta, con esta 2008, Jeep Grand Cherokee Laredo, ahorita seguimos, bueno compañeros, aquí ya pusimos el sensor nuevo, ya está instalado ahí, este, ahí está, no se alcanza a ver por ahí, entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, instalarlo, ya también el disco, ya lo tenemos, se dan cuenta aquí, vamos a ver ahorita, este es el disco, que tenía puesto, si se dan cuenta, como está rayado, y este es el disco nuevo, que se va a, proceder a instalar, a este, a este carro, vamos a ver ahorita, bueno, con una mano, grabando el video, y con otra mano, pues no soy capaz, poner el disco, entonces, lo que vamos a hacer ahorita, es este, va a pausar el video, y después seguimos, va a instalar todo, y borrar todo, códigos, y échalo a andar otra vez, de nuevo, y yo les haré saber, si todo va a empezar, a trabajar bien, ok, ahorita seguimos con eso, bueno compañeros, aquí estamos, este, ya finalizamos, con el, la reparada, del, del, la fuga de vacío, y ya, cambiamos las, el sensor, el ABS, y cual estaba, nos estaba dando problema, en el lado, derecha, derecha trasero, entonces, ya, ya cambiamos el sensor, y incluso, de una vez, cambiamos un disco, y también, este, ya, cambiamos la breca, aprovechando, cambiamos breca, también al, al, a las llantas, o a los, a este carrito, las cuatro, las cuatro ruedas, le cambiamos las, brecas también, bien, lo que ahorita, ya cambiamos, esa fuga de vacío, lo que vamos a, proceder a hacer ahorita, si ahí, se dan cuenta, ahí está la check engine, prendida, ahí está la check engine, prendida, entonces, yo aquí, ya tengo el escáner, puesto, no sé, si se alcanza a ver, por ahí, ahorita, deja apagar, la luz de la cámara, y para que se vea, un poco, más claro, en el escáner, voy a proceder, a sacar código, otra vez, y borrarlo, y echarlo a correr, a este, a echarla a correr el carro, para, ver si no regresan, los códigos, otra vez, o que se enciende, la luz de ABS, entonces, ahorita vamos a seguir esto, compañeros, vamos a tratar ahorita, de pagar la cámara, para poder, borrar los códigos, que tenga, bueno, compañeros, ahí estamos, entonces, lo que vamos a hacer, es proceder a, a, vamos a proceder, a sacar código, otra vez de nuevo, a ver, que nos va a estar, como ven, nos está, ahí está el mismo código, el P0507, entonces, lo que vamos a proceder, aquí ahorita, es borrar el código, que tenga, ahorita, vamos a ver, con el, en los otros, este, parámetros, para poder ver, borrar el código, también del ABS, ahorita, lo que vamos a hacer, es borrar el código, en el, en la computadora, del motor, el motor, y, y, el motor, el motor, dice, que apaguemos la, la llave, vamos a dar ok, dice, que prendemos la llave, ahí está prendida, le vamos a dar ok, ok, ahora, procedemos a volver, a sacar código, no sé si hay código, todavía, y como ven ahí, dice que sistema borrado, no tiene código, entonces, ahorita, deja yo confirmar, este, para llegar, a donde está el sistema, del ABS, ahorita continuamos, bueno, compañeros, entonces, aquí estamos aquí, vamos a escanear, donde dice, acercas ahí, chasis, le damos ahí, y vamos a, ABC, que es el ABS, vamos a tratar, si no nos va, bueno, no demoró mucho, a veces demora mucho, para que entre, vamos a leer, los códigos que trae, bueno, como ven, ahí está, los mismos códigos, C1035, C1032, y C1044, lo que vamos a proceder, ahorita, borrar estos códigos, y échalo a correr, y vamos a ver, si no regresen, otra vez estos códigos, dice que apaguemos la llave, vamos a ver, dice que apaguemos la llave, y le damos ok, dice que prendemos la llave, y vamos a proceder ok, y ya procedemos a escanear códigos otra vez, bueno, como dice ahí, ya código, ya no hay código, o código borrado ya, ya no hay código en el sistema, entonces, vamos a proceder, a prender el carro, vamos a ver qué pasa, bueno, como ven ahí, ya no está regresando, la check engine, pero, aún así, vamos a correrlo, nada más tenemos prendido, el, el, el sistema del cinturón, se alcanza a ver ahí, está prendido eso, y está prendido, el del, el de esta luz, que está flasheando, y esto, pues, por motivo de que tal vez, hay un sensor de presión de aire de las llantas, que no está trabajando bien, que el que está aquí, entonces, eso nos hace falta también, va ahí el del cinturón, pues, la verdad, ahorita está prendido el carro, y pues, no, no, no tenemos puesto el cinturón, ahora, lo que vamos a hacer, voy a pausar aquí, y yo voy a echar a correr el carro, si en caso, vuelve a prender la check engine, otra vez de nuevo, estaremos, este, revisando y diagnosticando, a ver que código nos ha de regresar, nos, nos puede regresar, o nos regresa, pues si en caso, es prender la check engine, bueno compañeros, ahorita, lo que voy a proceder es, este, a echar a andar el carro, o digo, a correr el carro, o a manejarlo, ahorita regresamos con esto, bueno compañeros, entonces, como ven aquí, ya, tenemos un buen rato ya, corriendo el carrito, y pues, no, no nos ha regresado, la check engine otra vez, nada más tenemos, la luz de, de presión, del aire, en las llantas, y la check engine, no ha aparecido, ni tampoco, las luces del ABS, y tampoco, y también aquí, el escáner, está trabajando bien, no se alcanzan ustedes, ver algo ahí, nada más que yo, como voy manejando, no puedo estar, este, viendo bien, si aparece bien, en la, en la, en la cámara, se me hace que no, deja ahorita, pausar el, la luz de la cámara, y volvemos a retomar, otra vez, porque no se ve ahorita, bueno compañeros, ahí está, no se alcanza a ver, ahí en el escáner, ahí están los números, espero que se llegue, a alcanzar, a mirar ahí, este, vamos a tratar la manera, a ver que, que podemos hacer, para que se vea, si ven ahí, como está trabajando, los sensores, y pues plenamente, están trabajando todos bien, están trabajando parejos, y pues entonces compañeros, aquí, voy manejando, no puedo estar viendo la cámara, y pues tomando así, y ahí está, por ahorita, ya está oscuro el camino, ya nos entró la tarde, ya, haciéndole pruebas, y manejándolo, haciendo el, la prueba de manejo, para ver que, que hay ahí, como ven, ahorita nos paramos, ahorita arrancamos, otra vez de nuevo, y como ven ahí, todos están trabajando iguales, bueno compañeros, yo aquí le dejo ahorita, voy a, seguir manejando, ya estamos cerca de la casa, para poder, este, revisar todo, bueno compañeros, entonces, aquí finalizamos el video, este, todo como vieron, todo estaba trabajando, estaba trabajando bien, bien, que más le puedo decir, trata la manera, de sacar los códigos, de vuelta, para ver si hay códigos, y como ven, ya tuvimos, un buen rato, este, corriendo el vehículo, y pues no, no tenemos códigos, bueno compañeros, entonces yo aquí, finalizo este video, y ya reparamos, todos los problemas, que tenía, único que nos queda, es este, el, si ven aquí, vamos a tratar la manera, de verlo, vamos a ver, ahí como ven ahí, es el, la luz de presión, del aire, de la llanta, pero, esto por ahorita, no nos interesa, vamos a estar, tratando la manera, de revisar el dueño, si quiere arreglar eso, pero lo, más importante fue, la luz del check engine, del motor, y el ABS también, y el carro coleando, entonces compañeros, yo aquí los dejo, y pues este, gracias por, por ver mis videos, si les gustó, denle manita arriba, compartanlo, y, déjame sus comentarios, a que, que clases de, de diagnóstico, quieren ver, o que, o preguntar algo, como se hace, y esto, y pues, déjame ahí, en su comentario, y, yo les estaré respondiendo, todo cuando pueda, este, pues, échale ganas compañeros, háganlo, revisen, todo, todo, podemos hacer, todo es cuestión, de querer hacerlo, bueno compañeros, ahí estamos, y nos vemos, hasta el siguiente video, finalizamos, el problema, del, de la, 2008, Jeep, Grand Cherokee, Laredo, problema, con el código, código de, de falla, es, P0507, bueno, ahí está, es el último,